agentes municipales, nuestro consejo municipal, directores y maestros, empleados municipales, alumnos de los distintos complejos educativos, padres de familia y público en general. Este día les saludo en representación de nuestro alcalde Jaime Jerry Lemus y nuestro consejo municipal, quienes este día junto a una comunitiva del municipio nos representan en el acto cívico de casa presidencial, honrando nuestra historia cívica. La independencia nacional hoy y cada día más, debemos estar comprometidos con el legado de los padres de la patria. Desde la alcaldía municipal de San Sebastián Sanitrillo, en la administración Jaime Lemus, procuramos con nuestro trabajo honrar la memoria de los incines hombres y mujeres de nuestra independencia. Además, comprometidos e inspirados con la entrega del presidente Nayib Bukele, que cada día demuestra ocupar todo su tiempo y esfuerzo para hacer una gestión que honre a nuestros próceres. Un día como hoy es propicio para exhortar a que construyamos la patria que cada uno de nosotros desea, en cada uno de nuestros actos diarios, por pequeños que sean. Se hace patria tal como lo dice nuestro alcalde, no tocando para beneficio personal los dineros públicos y dándole el uso que las leyes y necesidades del pueblo solicitan. Pero también se hace patria no tirando basura, cuidando el medio ambiente, cumpliendo las leyes, respetando a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, tratando a los demás de la manera que nos gustaría que nos tratara. Se hace patria sembrando un árbol y cuidándolo hasta que se eleve y nos ofrezca sus frutos, su sombra y contribuye a hacer mejor el aire que respiramos. Se hace patria alfabetizando a quien no sabe ni siquiera escribir su nombre y siembras en esa persona la esperanza de su superación. Porque ya lo dice nuestro presidente Bukele, la educación nos permite igualdad de oportunidades. Se hace patria ayudando a un anciano, a un no vidente o a cualquier persona con discapacidad física a cruzar una calle, a encontrar un empleo digno, a construir una ciudad y un país que nos incluya. Pero también muchas veces se hace patria atacando de raíz los problemas que limitan a nuestros ciudadanos, tal y como lo ha rezado nuestro presidente con el combate contra la delincuencia, devolviéndonos esa libertad que tanto atesorábamos y que nos había sido robada. Se hace patria reconstruyendo nuestro país de a poco, y brindando proyectos de calidad que permitirán desarrollo de nuestros municipios. Proyectos que a través de las gestiones de Jaime Lemus están logrando. Vamos a romper de una vez y por todas con la tradición y con el conformismo. Podemos hacer todo lo que nos propongamos bien, con honestidad, con apego a las normas establecidas, porque somos salvadoreños. Somos batanecos, salitrenses y venimos de una estirpe brava como lo fueron un 15 de septiembre de 1821 nuestros recordados próceres, que decidieron dar su vida por un futuro que es nuestro presente. Y hoy nos toca a nosotros ser protagonistas y construir el futuro de nuestros hijos e hijos e hijas, que debe ser mejor. Hoy es un día en que todos los salvadoreños estamos de fiesta, un día en que reconocemos a nuestros héroes, quienes luchan ferozmente día a día por devolver nuestra libertad, nuestros derechos, nuestra vida y que gracias a ellos al fin estamos viviendo una verdadera independencia de El Salvador. Gracias a San Sebastián Salitrillo. Gracias, señora Lucha. Quiero recitarle las palabras de un famoso personaje suramericano que luchó por la independencia de esos países. Simón Bolívar decía, yo soy siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria. Pasarán los alumnos del complejo educativo Dr. Alberto Luna, quienes nos traen un número artístico, ¿verdad? Y ya vamos cerrando con este evento. Así de que los alumnos, no sé si están listos por acá. ¿Por dónde? Ah, vaya. Entonces, acá los chicos del Dr. Alberto Luna, si se hacen un poquito para atrás ellos. Un poquito para atrás, por ahí van a pasar los jóvenes del complejo educativo Dr. Alberto Luna. ¿Ya están listos? Bueno, ahí está bien. Por acá van las niñas. Regalémosles un aplauso, ¿verdad? Para que... Regalémosle un aplauso, ¿verdad? Para que... Regalémosle un aplauso, ¿verdad? Para que... Regalémosle un aplauso, ¿verdad? Para que... ¡Gracias! 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 luna puedes arrancar al hombre de su país pero no puedes arrancar el país del corazón del hombre vamos a presenciar la retirada del pabellón nacional necesite que por favor guardar la debida reverencia la retirada del pabellón la retirada de su bütün la retirada del pabellón la retirada del pabellón Bien, es así como de esta manera hemos llevado a cabo este acto cívico. Por eso agradecemos a los miembros que conformaron la Mesa de Honor, al Consejo Municipal, los alumnos abanderados, a cada uno de ustedes por su atención y finalizo con una frase que va con una gran relación con lo que decía el señor Oscar Arucha. Hay una frase que dice, hagamos patria con nuestros valores y con nuestras actitudes. A continuación vamos a pasar, ya a dar inicio a lo que es el desfile, en el cual les vamos a dar las indicaciones. ¿Verdad? Quienes van a encabezar el desfile son las autoridades, ¿verdad? Creo que no sé si los directores o cada quien va a ir en su complejo. Luego, después de las autoridades, va a ir el complejo educativo Notificación El Rosario, luego les seguirá el complejo educativo Doctor Alberto Luna y cerrará el complejo educativo Ciudad Real. Ah, bueno. La indicación es la siguiente, dice, se forma el Rosario acá por donde estamos. Y luego Ciudad Real se forma, si prestan atención por ahí los jóvenes, por la Casa Comunal. La Doctora Alberto Luna se formará dentro de su complejo. Cuando pase el Rosario, sale la Doctora Alberto Luna, espera Ciudad Real que se incorpore Doctora Alberto Luna, luego se incorporarán ellos al desfile. Ese es el orden con que lo vamos a hacer. Consciente que quizás les vamos a solicitar una enorme favor a las personas que están sobre este sector. Le demos el espacio para que los abanderados del complejo educativo Notificación El Rosario puedan salir para que se vayan a formar ya allá en las afueras de la Doctora Alberto Luna. Ahí se van a ir a formar jóvenes del Rosario. Si gustan, iniciamos por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! A los miembros de la mesa de honor, al finalizar el desfile, le dicen para el saludo, se ubican acá, van a entrar las diferentes instituciones para hacerle el saludo a ustedes acá. Y suene, el tiempo en la que se quiere es la calle. Todos nuestros alumnos del Complejo Educativo Ciudad Real, por favor, irse para la Casa Comunal, ahí enfrente. Ahí nos vamos a ordenar. Los estudiantes de la edificación del Rosario se van a ordenar acá, a donde dijo el profe Alberto. Y los del Complejo Educativo Alberto Luna se van a ordenar dentro del Complejo. Así que pediríamos que tratemos de organizarnos lo más pronto posible para que podamos salir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por aceptar mi solicitud. 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 Gracias. 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 Gracias.